Sigue relacionando a Jude Bellingham con el Real Madrid, en este caso, para poder ficharlo en el mercado de enero. Se está comentando que el Real Madrid podría estar dispuesto, ya que no quiere que se le adelante el Liverpool, equipo que también está muy interesado y quiere fichar a jugadores en el propio mercado de enero. Ya sabemos que en el caso del Real Madrid, en un principio, se quiere para el próximo mercado de verano, donde básicamente podrían salir tanto Toni Kroos como Luka Modric y como Dani Ceballos, que los tres finalizan contrato al final de esta temporada en el centro del campo, también después Marco Asensio, pero bueno, en el centro del campo, Bellingham es una de las opciones para sustituir a algunos de estos jugadores, que seguramente algunos saldrán. En el caso de Toni Kroos se quería retirar al final de esta temporada, veremos a ver si acaba renovando por una más o no. En el caso de Luka Modric también está ahí bastante en el aire y en el caso de Dani Ceballos más de lo mismo, así que en el caso de que saliera uno de estos tres, Jude Bellingham sería una de las opciones prioritarias del Real Madrid, pero ahora se está hablando de que el propio Madrid lo podría fichar en enero para que no se le adelante el Liverpool, aunque el Madrid tiene más opciones como la de Enzo Fernández.